Fue una cosa tremenda no esperada, tan rápido que él comenzó, pues Alemania comenzó a ocupar países, ciudades y a manejar todo el sistema de vidas allá. Y de una vez comenzó el muy drástico Hitler, con todo. No esperábamos, se creía que nunca va a acabar. Pues yo vivía en una ciudad grande, Lodz, y era muy joven, no sabía qué es guerra. No me preocupé mucho. Solo de noche ya comenzamos a levantarnos, ir a buscar raciones de pan. De una vez, cuando entró, comenzó a ser muy dura la vida. Después él nos, a los judíos en esta ciudad, los metió en un gueto, en un suburbio. Tuvimos que ver dónde vamos a vivir en el gueto. Ya comenzó drástico todo, muy fuerte. Él, mientras tanto, ocupó varios otros países, ciudades. Y se sentían tan poderosos, cuando caminaban, marchaban los soldados alemanes en la ciudad. Que ya, vimos que ya es esto, esto es guerra. Entonces, también ellos pusieron hacer, como talleres, fábricas, en el gueto, para que los judíos trabajen y les sacan lo que ellos necesitan para sus soldados, para vestirse los trajes estos de ellos. En el gueto, había escasez de medicamentos inexistentes. La gente moría, moría desnutrida y por falta de medicamento. Ahí tenía a mi mamá, a su padre y a un hermano que estaban en la casa y fallecieron por estas razones, por falta de atención. Ellos no les importaba. Después comenzó a andar ellos con soldados y gente, sacar gente de las casas. Y se oyó que está construyendo estos lugares para matar. Durante más o menos cuatro años estuvieron en el gueto en el 44. Ya habiendo fallecido estos otros miembros, su padre, su hermano, quedaban ella con su mamá y otro hermano. Y en vagón de tren los sacaron porque el gueto de Lodz se cerraba. A los que vivían todavía, que ya no eran muchos, los trasladaron en vagones de tren a Auschwitz. Ahí quedó mi mamá con su mamá, que llevaron al campo de exterminio a Auschwitz. Ya después de cuatro años de haber pasado hambre y miserias en este gueto, al entrar a Auschwitz, la separan de su madre. A la mamá, en el instante que entraron, la mandaron de una vez al crematorio. Los nazis en ese momento necesitan jóvenes, mujeres, que van a ir a trabajar a Berlín, a una fábrica de municiones de ellos mismos. Seleccionan a 500 muchachas. Ya ella ya tenía más porque empezó la guerra 15, tendría 18, 19 y está todavía sana, más fuerte. Se va con estas 500 muchachas a Berlín y pasa el último año de la guerra en Berlín. De manera de que en Auschwitz, al entrar ella a Auschwitz, solo si le cortan el pelo, la rapan. No dio tiempo al tatuaje del número, porque al poco tiempo ya la traslada. Y esa fue su salvación, haber pasado ese último año de la guerra en Berlín, donde por lo menos sí estaba alimentada. Entonces, hay un hermano de mi mamá que por cosas del destino paró en Guatemala. A él le escribían todos cuando estaban en Europa, en Polonia. Y se acuerda ella del León Tenenbaum, la casa de negocio que él tenía, casa Tenenbaum. Y solo pone así, una nota, estoy viva, estoy en este lugar. Y vine a Guatemala después de la guerra de los primeros. Claro que era una alegría todo, pero de una vez yo me entré en todo. Aprendí español. Y así, y así progresivamente, después me casé también con uno que sobrevivió. Yo cuento esto en minutos. Esto eran años que pasamos así. No había para dónde. No había para dónde. No, no había para dónde. No. No. No.